...al arte de la fotografía. Esta invitación se la hacemos a ustedes por parte del organismo de Mujeres Pistas que preside el Perdera Tamiano y por parte de la cultura. La forma en que nació esta exposición se los platicaba la presidenta de la organización. Yo por lo pronto les digo que hace mucho que la fotografía esté teniendo cada vez en nuestra ciudad más simpatía. Quiero usar esa palabra para no usar cosas más complicadas, más adeptos y también más acusados al arte de la fotografía. De manera que hemos celebrado el Tantico. Aquí hay muchos autógrafos arriba con sus cámaras, entonces creo que vamos a ser muy contentos de esta noche. Les alegro mucho que estén aquí los autógrafos participantes y también algunos de los modelos de las fotografías que se les fijó en el día 5 de marzo, que fue la exposición. Nuevamente a todos, bienvenidos. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta de la organización de Mujeres Pistas. No, 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 no. Tienes que decir. O comunitario. O comunitario. Y bueno, yo solo me gustaría nuevamente decirles que me gustaría mucho ver el café tan lleno, que son los lugares también de expresión del arte y de la cultura sin pastreámbulo nuevamente muchas gracias le agradezco mucho a Raúl de Aguilar este audio que siempre me proporciona con un gran cariño y también muchas gracias a María de la Lucia Roberto y a los medios de comunicación en Sol de Tampico, Vocación Indireño por sus crónicas a Beto Rivas, a Juan Pablo nos estoy viendo a Aurora García muchas gracias a todos bienvenidos, disfruten y después ya subiremos a ver la exposición de fotografía que se llama Mujeres Extraordinarias Extraordinarias en su visión Extraordinarias en su forma de actuación, no lo sé yo creo que quien organizó esta exposición no nos lo va a poder explicar de la otra manera bienvenidos nuevamente, gracias aplausos aplausos gracias a todos gracias a todos